Bueno gente, como están? Todo tranquilo? Esta vez le vengo a traer un videito reaccionando a un partido de la MDS vs Marquito Navaja Así que bueno, vamos a ver que onda este partido, ya jugaron... Ah no, mirá, mirá, es el partido de ida, y bueno, creo que va a haber un partido de vuelta, así que bueno, vamos a ver que onda el partido de ida No sé donde lo juegan, si en Varela o ahí en el lugar donde está Marquito Pero vamos a ver que onda, vamos a ver que onda ¿Otra vez se picó, burdo? Uhhh ¡Vamos! 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 Dale, loco, dale que lo estamos esperando, chico. Vos lo sabemos bien que yo no puedo ganar. ¿Qué haces, primo? ¿Qué haces? Hoy no puedo ganar, amigo. El clima, boludo. Está horrible el día. Gordo, la mufa, por favor. El karma de la MDS. Cinco minutos tarde. Amor, no puedo ir hoy. No, dale. Estamos para jugar al fútbol, amigo. Gordo, te juro que vine al fútbol y yo. Me hice quejas, boludo. Igual está tomada esa, está viola. Se pica, vos decís, Niki, que se pica. Está buena la tomada. ¿Juega con zapatillas o botines, boludo? Estás nueve, neto, boludo. No zapatillas. Ustedes saben que la MDS nada de rejuntos, nada de llamar al mejor. Lo de siempre, lo de toda la vida. Lo que jugábamos a los cinco años acá, el Tommy. En la plaza de Villa Mónica, toda la vida. Acá mi nueve. Mirá, el tanque, mi nueve, papá. Hoy le tengo banda de fe. Tengo a mi mariscal, a mis dos. Firme, firme. A mí me hace acordar Roberto Perfumo. Firme, en sus tiempos. Firme, don. Firme. Tanto bandera bajo. Tenemos por acá la máquina. De toda la vida, entendés, Villa Mónica. Tengo una casaca. Está muy buena, boludo. Está muy buena, musculosa. Por acá tenemos a Lely, que también está dando una mano con la filmación. Al caballo loco, que trajo el documento de los tres años. Y a Lely. El tatuador de la MDS, claro que sí. Así que había que ganar. Todo. 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 Mirá, me gusta más la blanca que la otra. La que recién mostraron. Divertirse. Mira a Lely. Divertirse. 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 Vamos, 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 vamos. Después vamos marchar. Vamos otra tiempo. Vamos la MDS, Wacho. Vemí, Wacho. Vemí, Wacho. ¡No! Vem, vamo. Maradín. 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 ¿Vos sabés que están jugando mejor Que el partido anterior El que reaccionamos Que era contra Goki Están jugando mejor No tienen la cámara Pedales de una ¡Vamos! 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 Que golazo Que bien definido ¡Qué tal! ¿Qué tal, boludo? Es zurdo, ¿no? Ah, mirá la que le salió No, ese tripo de los ganas de bota, boludo Pégale No, pégale uno, boludo Eh, boludo, están jugando muy bien Y ese caño Uh, ese caño era Que bien trabajo, boludo Nooo Uy, se está salvando a mí, boludo Marquito Naranja Que lento, que está fordo Eh, ahí Ahí Marquito juega al cheto, sí, bien Eh, juega muy bien El otro, el pelado, el que corta ese Que corta el pelo Uh Eh, juega muy bien Ese, eh, también No me acuerdo cómo se llamó Ah, el papá también, boludo Juega muy bien Por la edad que tiene, boludo Y cómo está su estado físico Juega muy bien Se nota de que el loco jugó a la pelota Antes Ah, va a ir Oh, f*** una baja Hola, Nucle, querido Tanto tiempo ¡Eh, chavo! Eh, chavo! Eh, chavo Un gol, boludo Bien, que bien boludo, que bien, muy bien boludo. ¿Todo bien Nucle? Me alegro que ande bien. Chey, que partidazo boludo. Que buen partido a mi. Oh, me alegro que el partido a mi. Oh, me alegro que el partido a mi. Que bien boludo. Que bien boludo. Yo nunca anduve con otra. Bueno, en este tiempo si. Un poquito. Un gol, que partidazo amigo. Que bien boludo. Ay, se la mandó. No, no. Uy, que bien el arquero. No, amigo, lo dio todo el arquero. Muy bien. No, amigo, que partidazo boludo. Un uñaso manda el viejo. Sí, amigo, pero la manda guardada. Sigo así, maquina piedra, más tonto. ¿Vos full chamba de Nucle? Bien. Bueno. Dos a tres, amigos. Están tres a tres el partido. Dan de todo se va a dar ese lavazo. Si te acabó. Otro. Casi le salió, burdo. Para mi se la encontró igual, Marquito. No sé si quiso tirar ese taco. Para mi se la encontró. A ver Uy, no sé, no, lo quise tirar, sí Por ahí han querido Andá jugando básquet Bien ahí Uy, qué golazo, boludo Nah, 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 nah Nah, nah, nah Qué golazo, amigo No, amigo, no No, no, qué golazo No Pongan la mesa, que ya está la picada Pongan la mesa, que ya está la picada Nah, amigo, qué golazo Nah, nah, nah Qué golazo, boludo Marquete es muy bueno, es muy bueno, boludo El papá también Salió de la misma rama Ah, y la contra B Uh, buen gol, boludo, ese Buen gol Se le ha cambiado el palo al arriero Muy buen gol Amigo, 4-4, qué partida es eso, boludo? Le tengo que sacar los 2-4-3, qué? Ya picadita, nada Me hace acordar vos, Moni La quiso bajar ¿Vos decís, Mono? Sí, puede ser Y le salió esa Uh, mirá cómo se abrió esa bocha Vamos a ver esa bocha De goles Ay, 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 ay Ah ¿Es fútbol 5 o fútbol 6? ¿Fútbol 5? No, fútbol 6, boludo Fútbol 6 ¿Vos sabés qué? Iba a tirar un comentario En una parte A ver No sé por dónde era No, era más atrás Desde el arco Se veía como muy grande la cancha E iba a preguntar, boludo Si era fútbol 7 O fútbol 5 Iba a preguntar, boludo Pero, digo Acá voy a quedar muy Muy ignorante Pero Porque es grande la cancha, boludo Juego a Islander Juego al cabrón Ey, igual Sería muy lindo jugar Eh Fútbol 5 En esa de 6 Sería muy lindo ¿Y Corbito? ¿Cómo estamos? Muy lindo sería Tenés muchísimo más espacio ¿20 minutos? 20 minutos Está muy bien, igual Bien ahí, voy a chutar Nada, re grande Nada, no es tan grande, boludo Te queda más espacio para correr Uh, que bien salió, boludo Uh Tiene que correr Para otro lado Y sí Esa es la idea, bicho Debe ser cancha de fútbol 7 Pero jugando a 6 Puede ser, boludo Puede ser, boludo Mirá La pelota es re obvio, boludo Que tipo fútbol 5 Fútbol 6 Que está re desinflada Bien Hace la pausa No Vení para acá, a ver Bien Vuelve atrás, vuelve atrás Ay Joder, trabajo muy bien Uh, qué pasó Uy, pisó mal, boludo Trabar, trabó bien No habrá caído Palort Ojo Nada, trabó Ya sabemos, gente Que Trabó hermoso Trabó muy bien, boludo Uy, excelente, amigo Qué bien que trabó, boludo No habrá caído Palort, boludo O el brazo O el brazo O algo Bueno, se habrá hecho Pija El de la cámara No ayuda, boludo El de la cámara No ayuda Ah, loco Es que grabó No hace nada Ah, habrá caído mal, boludo ¿Sabes? El pelotudo se muere de vergüenza Volar en una trabada No, boludo Lo trabó muy bien, boludo Capaz que cayó mal Está defendiendo muy bien La MDS, boludo Esta toma me hace acordar Mirá Cuando le pega así Mirá Le pega Me hace acordar el FIFA Street Boludo La repetición Mirá El FIFA Street Qué bien, boludo Hola, Tizzy Las pelotas de Fútbol 5 son medias duras Seguí mal Como que pican menos Más chicas El tamaño El tamaño 5 Está el tamaño 11 Más la vida Atrás del ángulo de tiro Sí, boludo En el FIFA de tiro Bien, bien probado Uh, buena bocha Es bien Bien, boludo Qué gana de grabar, boludo El tema Buen juegue Uh, recuperó muy bien Trabó bien Trabó bien, amigo No, juega muy bien, boludo A Facu Este le va A ver Y si le va a pegar Le pega a este Oh, y termina en la jugada Y ahora Uh, unos uñones Qué bien, boludo Qué bien, boludo Qué partidazo Vamos a regalarme una jugada Pezoña Con la pezoña Ah, él lo tiene que hacer No, 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 no Qué bien, boludo Qué bien, nada Él lo tiene que hacer Él Sí, bien probado Bien, bien probado Bien probado Bien probado Bien, bien probado Bien probado Bien probado Vuelto, boludo En medio Uuuuuh Juega con máquina Amigo, no, increíble Juega muy bien, boludo Muy bien Ojo a la contra ahí La lleva a perder Está esperando ahí el pescador Juega 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 Ojo Ah, qué bien Nada más Marquito Ojo A ver qué hace Nada Nada Nada, amigo Un golazo Amigo Cómo abrió el pie Definió, amigo Nada Nada Mirá, amigo Abrió el pie Nada 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 Tenés que cerrar el estadio No, que juegue, amigo Zurdos Los dos No sabía Sí, son Zurdos Para qué gana Juega la pelota La reputa Que lo reparió El sábado El sábado no fue Jojín Le voy a decir al Nancho Que vaya Un empotrero Monil Monil Jujú Jujú Le podés ir al Nancho Que grave Le podés ir al Nancho Que grave Que tiene el iPhone Re zarpado Boludo Le digo Boludo Nada 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 Va a haber videito Nada 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 Va a haber video Gente Un video Mami Gente Que no se ponga Que no se ponga la gorra Si tiene un iPhone Creo que 128GB Que relate Que relate Nancho Jujú S6 De este Jujú jujú La ultima que lo streame que quede el bot Y el tema el crédito Tampoco le quiero usar el celo, el crédito, todo Le voy a decir, boludo, le voy a decir, mañana, ahora esta laburando Ah, atrevido Uuuu, no, no, quiso tirar caño, mirá, quiso tirar caño, mirá Mirá, ahí, quiso tirar caño, no, no, para qué, vení, dámela a mi, le dijo el otro Nah, dámela, vení, 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 que te enseño Tomá, tomá, pendejo Nah, nah, mirá Ojo con esa, boludo A ver Si va de atrás, fao Nah Chacá después, pobre Pobre el elcio Mirá, esta re caliente por dentro para mi ¿Qué partidazo, amigo? No, cortó Perdón, cortó, 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 cortó Terminó, terminó ¡Qué partidazo, amigo! Muy buen partido, boludo Sí, para aplauderlos, boludo Muy buen partido Ey, muy buen Muy buen partido amigo Este es el verdadero fútbol Si no se pegaron, se pegaron algunas pataditas Pero bueno, pidieron perdón esto que lo otro Pero no fue más que eso Amigo, excelente boludo Buen partido, tu gol es a mansalva boludo Caño, nada, excelente boludo Muy flama, muy flama